Hola amigos y amigas, hoy vengo a hablaros de mis películas policíacas favoritas. Antes de nada me gustaría hacer una aclaración, porque al hablar de género policíaco, ¿de qué hablamos? ¿De películas en las que hay un asesino en serie y un policía también? ¿De películas en las que los policías son los protagonistas absolutos? ¿O si hay una investigación policial que tiene mucho peso en la trama también es policiaca? ¿O es un thriller psicológico? Bueno, al final, como los géneros se pueden combinar y una película puede ser de multitud de géneros, lo que he hecho para este top ha sido escoger aquellas películas policíacas protagonizadas por policías. Así puedo hacer este top más específico y centrarlo en películas, pues eso, protagonizadas por policías. En primer lugar tendríamos Street Kings, traducida al español como Dueños de la Calle. Quizá el título, yo diría que no le hace justicia a la calidad de esta película. Realmente yo la puse pensando que iba a ser una película de policías pachanguera, porque es lo que el título me indicaba, Dueños de la Calle. Me parecía que iba a ser una película con escenas y situaciones predecibles y sus dosis de violencia y de acción y persecuciones. Pero me encontré con una película de género negro, de cine negro, brillantemente bien escrita, con unos personajes brutales. El guionista es David Ayer, que para mí es uno de los mejores guionistas de Hollywood actualmente. Es una peli ideal para cualquier amante del noir, del género policíaco puro y duro. Realmente la recomiendo muchísimo. Me sorprendió un montón y es de mis películas policíacas favoritas. Serpico. Bueno, este clásico protagonizado por Al Pacino me parece una de las mejores pelis de policías. Además, yo la destacaría especialmente porque más que una película me parece un retrato de un personaje realmente. O sea, es una película que se sustenta 100% en su actor principal, en Al Pacino. Bueno, la película es él. O sea, no hay nada exterior a la película, no hay otro sujeto que nos llame tanto la atención, sino que él es el motor narrativo y si él te está gustando, te gustará la película y si no te está gustando, no te va a gustar nada la película, porque realmente está muy enfocada en él y en su lucha personal y profesional. Y bueno, tiene algunas escenas magistrales para cualquiera que le guste la interpretación o que le guste dedicarse a ser actor o actriz. Tiene escenas increíbles del gran Al Pacino. Y bueno, yo la recomiendo a cualquier amante del cine, a cualquier amante del género policíaco. End of Watch. Sin treguas, como se tradujo al español, otra película de David Ayer. Este tío tiene una capacidad para reflejar los diálogos que me parece increíble. Aunque es de David Ayer también, yo no la pondría al mismo nivel que Street Kings. A nivel como película, no me parece que sea tan buena, pero os explico por qué me gusta tanto. Es una película en la que el realismo de los diálogos de David Ayer viene muy bien, porque al ser una película found footage de policías, que ya me parece algo bastante original, me parece algo que no se ve habitualmente, este realismo combinado con el found footage hace que te metas muchísimo en la película. Hace realmente una película de polis muy inmersiva y realmente por eso la recomiendo. Además tiene escenas muy buenas, tiene escenas muy intensas y como que sientes que lo estás viviendo tú todo el rato. Por eso me parece una experiencia cinematográfica que recomendaría a cualquiera que sea fan del género. Dragged Across Concrete. Vale, esta peli le dedicaré un vídeo exclusivamente porque me parece una auténtica obra maestra, una joya que salió el año pasado, en 2019, dirigida por S. Craig Zahler, director de quien ya hablaré en otros vídeos porque me fascina este director, me fascina este autor. Es una película sobre la que ya me extenderé en otro vídeo, pero porque creo que me suscita muchas ideas y me suscita muchas cosas que decir. Pero os diría que es una película para amantes del noir, para amantes del buen cine. Es una película magnánima, es una película enorme, es una película en la que todo lo que pasa es genial. O sea, realmente es una película fantástica. Por eso prefiero dedicarle un vídeo porque aquí no me quiero extender mucho. Solo recalcaría que es una película trágica. No os esperéis la típica película de policías, aunque lo parezca, desde fuera. No os esperéis eso, no os esperéis una peli complaciente, no os esperéis una peli de la que vais a salir felices y contentos. No es para nada una peli para ver de dominguito por la tarde, como yo digo. Aunque un domingo por la tarde la podéis disfrutar muchísimo si vuestra intención es ver una gran película. Es una grandísima peli. Y no me extiendo más porque quiero hacerle un vídeo expresamente a esta película, por eso os diré que es una auténtica maravilla. Espero haberlo dejado claro. Heat. Para mí es la película de referencia a nivel de género policíaco. O sea, me parece la película policiaca, por antonomasia, el referente absoluto. La mejor película en ese sentido, la película que lo aglutina todo, la obra a la que puedes recurrir si buscas una buena película en este género. Es una obra maestra, es una película enorme. Grandísimos personajes, grandísimas escenas, grandísimas secuencias para todo amante del cine de acción, especialmente. O sea, yo me parece una película ya no tanto del género policíaco, sino a nivel de cine de acción. Yo casi que diría que es la película que más recomendaría a cualquiera, cualquiera que esté buscando una gran película de acción. Le recomendaría Heat. Es una obra maestra. Me parece una referencia absoluta. Y cualquiera que se quiera dedicar al cine, a escribir secuencias de acción, a dirigir películas de acción o que sea muy amante de este género, se la recomiendo 100%. Por último, recomendaría algunas más en las que no voy a ahondar mucho porque son muy conocidas y realmente las recomiendo porque creo que son muy buenas en este género. Y me gustan quizá un poco menos que las anteriores, quizá tengo una conexión menos potente y por eso no me quiero extender mucho, ¿vale? Pero las recomiendo porque creo que son buenísimas. Training Day, protagonizada por Denzel Washington y Ethan Hawke, también escrita por David Ayer. Este tío es el guionista al que tenéis que seguir si queréis películas policíacas. Es un grande de este género. Y bueno, Training Day, por la historia, por la trama, por lo bien que está hecha, por lo llamativa que es, lo magnética que es ese día en el que sigues a un policía nuevo, novato, con uno veterano y que ha visto de todo. Que tiene alguna de esas escenas que te ponen un mal cuerpo tremendo, otras que te... Bueno, es una película brutal, es una película brutal. Infiltrados, de Martin Scorsese, porque me parece una película policiaca de las mejores que se han hecho así, protagonizadas por policías, en la que seguimos a policías, en las que un policía tiene el protagonismo absoluto. Es buenísimo. Si estáis buscando una película de este género, es muy difícil que te decepcione porque además tiene tantas cosas de otros géneros, tiene de cine de gángster, tiene tantos ingredientes y está tan bien hecha que es una película que cualquiera que esté buscando una buena película policiaca le va a gustar. Bueno, pues estas han sido todas mis recomendaciones, estas han sido mis pelis policiacas favoritas. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like y suscribiros al canal si queréis estar al día de todo lo que voy subiendo. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.